Ahora queremos mostrarles unos pares de conceptos para analizar una obra del Renacimiento del Barroco a partir de este autor, Wolfling, en su libro de conceptos fundamentales de la historia del arte. Él plantea este cuadrito comparativo que de paso nos va a servir para el próximo trabajo práctico del cual les pido que se guarden una captura para poder después hacer los análisis. Repito que esto es solo un análisis morfológico, digamos, el análisis que nosotros les pedimos es mucho más profundo. Respecto al autor, la significación, etc. Ahora bien, me interesa que lo veamos en estas obras. Yo acá puse dos obras, una de Botticelli y una de Rembrandt, Renacimiento Barroco. Ahora, acá está el cuadrito al costado. Respecto a la factura, Wolfling define que el Renacimiento es lineal. ¿Qué quiere decir esto? De que prima la línea de dibujo y la línea de contorno en cada uno de los personajes. Es como si yo pudiese agarrar acá una tijerita y recortar cada uno de los personajes por su contorno y voy a tener todo el cuadro con esta solución. En cambio, en el barroco, acá no es así. La línea es pictórica y lo que prima es la mancha y el color. Luego, respecto a la forma, vamos a obtener una forma cerrada en el Renacimiento, dado por esta línea de contorno y una forma abierta en el barroco. La luz, el tratamiento de la luz en el Renacimiento, es a través de la claridad absoluta, que se denomina también luz diáfana. Que quiere decir que cada uno de los personajes, las escenas, los aspectos y toda la obra en general posee la misma iluminación. Es una luz general, diáfana se denomina. A diferencia de la luz del barroco, de la cual es una luz focal, dirigida. Acá se ve claramente este foco de luz y un poco el foco de luz que está acá. Y esta luz nos arroja una sombra que nos hace dar una sensación de profundidad. También que esto tiene que ver con el espacio. La relación que hay respecto del espacio. A ver, en ambas obras está el tratamiento del espacio. La espacialidad se genera a través de múltiples maneras. ¿Cómo lo hace el Renacimiento? Además de la utilización de la perspectiva central, que acá está muy claro, donde todas las líneas fugan, etc. También están presentes las superficies en planos sucesivos paralelos al espectador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, tengo este personaje, que es Botticelli, con este otro personaje en un plano. Luego, un poco más atrás, yo me voy y tengo este conjunto de personajes en otro plano. La Virgen y esto está en un plano más atrás. La estructura, las ruinas están en otro lado. Acá están las ruinas, que son recorromanas, como una cita a la Antigüedad que hace siempre el Renacimiento. Y esto está en otro plano, mucho más lejano, ¿sí? Esos son los planos sucesivos que dan la sensación de espacialidad en el Renacimiento. A diferencia del barroco, que la sensación de espacialidad es a través de la profundidad y del tratamiento de las curvas y contracurvas que hacen que uno ingrese o salga de la obra, ¿sí? Luego, finalmente, tenemos la composición, que en el Renacimiento se denomina unidad múltiple y en el barroco, unidad única. ¿Qué quiere decir con unidad múltiple? Que yo acá, si bien tengo diversos elementos que yo puedo llegar a delimitar a partir de la línea con tono, la forma cerrada, los planos en superficie, cada uno de los elementos de las obras hacen a una unidad. Hacen a una totalidad matemáticamente estudiada, ¿sí? El diseño de las obras del Renacimiento son realmente una exquisitez. Y bueno, y en el barroco se habla de unidad única, ya que acá tenemos todo bajo una luz, situaciones en penumbra, es todo un contexto del cual yo no puedo subdividir en partes.